Hoy justo me ha llegado, es que a veces me envían cosas y me han enviado una maqueta de un tractor, porque el otro día dije que había tractores Lamborghini, esto se puede hacer publicidad, porque Lamborghini, ¿quién se va a comprar un Lamborghini? Es raro que haya un repunte ahora mismo. Un tractor Lamborghini. No creo que haya un repunte de Lamborghinis entre la audiencia de la... Ahora están los que hacen tractores Porsche diciéndome, me cago en la... Claro, entonces dije que había tractores Lamborghini y efectivamente, y me han mandado esta maqueta, ve que tractores, ahora te desinfecto las manos después de tocarlo, pero es que, fíjate... A nivel tractor mola, ¿eh? Está guapísimo. O sea, perdona. Sí, sí, ¿te gustan los tractores a ti? Yo prefiero los calcetines de llamas de la señora, la verdad. A ver, es que lo que pasa es que ya... No soy un tractor yo. ¿Todavía te quedan para darle unos a Isabel? Es que ya esta chica me ha dado unos calcetines a mí y otros... Bueno, pero eran de estos del primal de oferta, ha dicho, ¿no? Del Alejo. Alejo. Pero no eran del Tiger. El dueño de Alejo es de Benidorm. ¿Cómo? El dueño de Alejo es de Benidorm. ¿Y qué, ese dato? Pues que yo venía... Bueno, que hay una película que se llama Benidorm y eso, ¿sabes? Que la ha hecho. No pasa nada, tío, yo te entiendo. Que yo no sé cómo esa gente que se ofende cuando el entrevistador no tiene ni puta idea de derecho. No pasa nada. Si está bien, está bien. Si no hay por qué saber estas cosas. Nieva en Benidorm, Alejo... ¿Te refieres a la película...? ¿Una película...? Nieva en Benidorm, dirigida por Isabel Coiset. Gracias. Pero ahora lo... Oye, tu sorprendedad. Ahora lo quito. No, pero ahora... Me llevo el cartel otra vez y luego lo vuelvo a poner porque todavía no vamos a hablar de la película. Es que no me acordaba el nombre, pero... Pasa nada, no pasa nada, David, si yo te entiendo. Luego lo vuelvo a presentar. No estás ocupado. Vamos a pasar. Es que estoy ocupado, es que tengo muchas cosas que hacer, ¿eh? De verdad que tengo muchas cosas, ¿eh? Si te cuento cada día es que no puedo, en fin... No, no, yo sé que no das abasto. Pero me preocupan mucho las personas, o sea, las personas que vienen aquí me interesáis mucho. Oye, ¿y cómo es que no está Candela? ¿Que no está? Candela. Ah. Pero ¿por qué no la traes más? Porque no viene todos los días. Pero ¿por qué no se sienta ahí? ¿A presentar ella? Sí. Ojalá algún día estuviese yo, me pudiese quedar en mi casa y presentarse Candela. Pero, pero... ¿Qué quieres? ¿Que presente un día Candela? Yo creo que debería presentarse siempre. No, porque tú estás muy bien, David. Tú estás muy bien. ¿Y qué hago yo mientras? Perdón, ¿qué decir? ¿Qué quieres? ¿Mandarme al paro? No, hombre, no. Pero una nueva etapa, reinventarse... Lo que hace Madonna. Pues tú igual, tú igual. Pero ¿y qué hago yo? Yo es que estoy aquí muy entretenido. Venga, Madonna. No sé. Me has llamado Madonna, que eso está guay, la verdad. O sea, si me has comparado con Madonna, está bien. Ponte un subjotador así como de cucurucho. Pero claro, la verdad es que no lo he pensado. Fíjate, hoy... Pero yo sí. Ya, ya. No he pensado qué voy a hacer yo cuando ya me retire de esto. Bueno, yo cuando te retires da igual, pero que lo de Candela aquí... Que presente ella. Hombre, yo... Hombre, Candela es graciosa, ¿eh? Es muy graciosa. Candela... Yo me... Pero yo prefiero que no. ¿No? O sea, me ha hecho gracia para un programa, pero ahora he pensado que yo ya no presente el programa... Veo celillos, ¿eh? Veo ahí... No, hombre, lo que pasa es que me gusta ganar dinero. Y a ella también. Bueno, ya, pero ella al cine y yo a presentar. Es que, claro. Bueno, si no me pongo yo a cine. Pero ella es poliédrica. Dame un papel. Si me das un papel en alguna peli... Eso es que sería la puta hostia, ¿eh? ¿Tú quieres un papel? Bueno, hablemos, tío. A ver. De verdad, claro. Es que a mí alguna vez me han... No me lo has dicho nunca esto. A ver, alguna vez me han propuesto algún papel de cine. Ya. Dejaos llevar... Intuyo, no por mi cualidad como actor, que son la puta mierda, sino porque soy famoso. Entonces, yo, bueno, vamos a meter al chaval en una comedia que haga tres chistes y pues igual... Pero nunca jamás una película como las tuyas. Una película... Ah, una película de verdad. Una película de verdad, efectivamente. Una película de verdad. Cine. Cine. Nada de comedias. Nada de tonterías. Cine de verdad. Cine. Cine que va a los Oscars y todo se mueve a tus películas. Imagínate un... A los Oscars no han ido, ¿eh? Bueno, a lo que... No, porque no se lo merezcan. Pero he visto aquí antes, es verdad, que Oscar no... He visto que Oscar no. Te han dado muchos premios. Sí. Ni nominada a los Oscars. ¿Alguna sí, no? No. ¿No estuvo ni candidata? No. ¿Alguna de estos de candidata de la Academia a los Oscars? Eh... No. Dice alguien por ahí que no, David. Son cosas. Son cosas, lo llevo clavado. ¿A los Globos de Oro? A los Globos de Oro una vez sí. Venga, vamos ahí, vamos. Bueno, vale. Lo de los Globos de Oro... Claro, lo de los Globos de Oro es muy divertido, porque en realidad, el jurado de los Globos de... Bueno, los que votan los Globos de Oro, son un puñado de periodistas rusos... ¿En serio? Que solo van a ver... O sea, lo importante para ellos son los canapés, lo digo de verdad. O sea, son una gente que cuando te hacen una entrevista te preguntan, ¿y cuál es la receta favorita de su marido? ¿En serio? En serio, lo juro, lo he vivido. Bueno, pero aún así está guay, que te nominen a los Globos de Oro, está guay. O sea... ¿Con qué película fue? Mi vida sin mí. Buenísima, joder. Bueno, bueno. Pero, no distraigamos. No. Yo no quiero hacer la típica cosa de cuando de hablar con una directora, pero como ha surgido el tema, sí. ¿Tú ves factible, o sea, qué duración tendría que tener un papel mío para no joder la película? O sea, ¿cuánto tiempo crees que yo puedo salir en pantalla y que la película siga estando bien? Pensemoslo. O sea, ¿tú quieres película? O sea, ¿serie vale también o...? Película. Tú película, película. Muy bien, eres de los míos. Muy bien. Hombre, sí, porque serie... Pero tú ya has dirigido David, ¿no?, ¿o no? Me dirigiste en un anuncio de Campofrío. Oye, y lo hiciste bien. Lo hiciste, puta madre. Lo hiciste muy bien. No me han vuelto... Y tú no has vuelto a hacerlo, ¿no? ¿Te llamaron después? Sí. ¿Lo volviste a hacer otro año? No. Es que ya está, ¿no? No hace falta tampoco. Yo lo hice dos años y este año ya no me han llamado. Y me habría venido bien el dinero. Ah, el papel de James Rhodes. El papel de James Rhodes lo hacías tú. No sé cuál iba a ser, pero este año yo estaba esperando. ¿Yo qué tenía pensado este año? Formar una familia dependiendo del dinero de Campofrío. Mira que yo no te veo a ti formando una familia. Pero desde luego sin el dinero de Campofrío ya no puedo, claro. Pero tampoco es tanto, ¿no? Bueno, no sé el tuyo, pero... Ay, tú ya no preguntas lo del dinero, ¿no? ¿Cómo? Tú ya no preguntas lo del dinero. Últimamente no, pero si quieres te lo pregunto ahora después. No, no, no. Pero perdón, o sea, que no te volvieron a llamar, pero no lo hiciste. Es que yo creo que las cosas están bien... O sea, una vez y ya está. Vale, vale, está bien, está bien. El gran amor, una vez, ya está. Vale, pero bueno, ya está. Luego ya... Primero, los calcetines. La señora de los calcetines, ¿les vas a dar unos? ¿Cuáles quieres? El de las llamas. Vale, el de las llamas. Que era para la niña, pero la niña puede pasar bien. La niña... La niña está de invierno, va a pasar frío en los pies. Dame el de las llamas. ¿Cómo te llamas? Perdona, que es que con todo esto no te... Ah, pero si tenía más. Susana. Ah, bien. Pero ¿cuántos le ha comprado a la muchacha? Uno para cada día de la semana. Uno para cada día de la semana, siete. Un aplauso, que es muy buena madre, Susana. Vale. Ella es muy buena madre, pero entre vosotros la niña va a descalzar a partir del viernes. Sí, sí, bueno. No, pero se pueden lavar como las mascarillas. Vale. Eso está. Vale. Ya está. Ya más, muchas gracias. ¿Te combina bien con el Total Look Black? Sí. Un pequeño detallito colorful. Me iba a traer unas zapatillas, pero he pensado que iban a ser mucho más chulas que las tuyas. Para no... Ya, he vendido perientes también, ¿eh? Están chulas, ¿eh? Sí, sí, buena votación. Perdón, vale, cerrado. Los carteles están... Lo de la película, perdón. Película. Por... Esto tampoco vamos a firmar aquí un contrato, pero... ¿Ves factible que yo haga algo? En una peli tuya sí que saldría. Bueno, vale. Es más, te voy a ofrecer un doble papel. ¡Oh! Vas a hacer un cameo, vas a hacer un cameo... Cameo no, papel. Ah, papel. Bueno. Eh... Yo quería que se viese saludando de fondo. Pero con frase. Que se me va el tres. Frase y todo. Hombre, un par de frases, joder. Ah, bueno, un par de frases. O sea... Cinco, cinco. Buenos días, ¿gracias? No, es verdad, no, no, claro, no, no. O sea, ¿tú quieres algo intenso? 15 frases. No, tío. Bueno, 15 frases es un minuto de película. No me perdona, ¿15 frases o 15 frases? 12. Se trata de que él salga al principio y luego a ver si tú levantas la película después. Claro. ¿Podría ser de ciclista? Yo, en tu película. ¿Podrías? Turco. Oye, en Anatolia. Madre mía, vaya península, ¿eh? Plano general. Plano general. Plano general. Muy general. Plano muy general. Tú allí. Se ve prácticamente la... Un punto, un pequeño punto acercándose. Y pensando. Una voz. Una voz en off. 12 frases. 15, las que quieras. Total, da igual, porque puede ser tú el que sea. 12 frases en off, ¿eh? En off. Con un ciclista que avanza... Y yo con la bici. Pero muy lentamente y muy lejos, lejos. Estamos hablando de mis películas, tío. Es verdad, que a veces no se identifica quién es. Podría ser cualquiera. Mira, mira, mira. La estepa, la estepa turca, ¿eh? ¿Qué animal es ese? Eso es una zarigüeya austral. Eso es el valle de la muerte, ¿no? Me gusta, ¿eh? La muerte tenía un precio. Tiene buena pinta, ¿eh? David Broncano. ¿Qué haces? La perdiz. A ver. Eso no se puede hacer en pandemia, hombre, Marco. Claro. La perdiz, purga. No se puede hacer la perdiz en pandemia. Por la pandemia, hombre. Vale, perdón. Bueno, ya está. Oye, que he venido con una amiga mía que se llama Monstro Espagueti y que también la tienes que traer al programa. ¿Cómo, cómo, cómo? Que he venido con una amiga mía que se llama Monstro Espagueti y que la tienes que traer al programa porque ella es... ¿Sabes? Ella es como... Te ha puesto otra voz, ¿eh? ¿Sí? Para hablar de una amiga tuya se te ha puesto otra voz. Una voz de vendedora, ¿no? Sí. Pues como tú cuando me pedías lo del papel. Ya, 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 vale. Pues... ¿Y qué quieres que haga? Porque ella y tú podías pelear mucho porque nosotros no nos vamos a pelear, ¿no? ¿Y por qué quieres que nos peleemos? Porque es guay, porque eso, ¿no? ¿A hostias? No, 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 no. Qué guapo, ¿eh? Yo tengo ganas de una pelea a hostias, la verdad. No. Llevo meses con ganas de una buena pelea a hostias. Bien, le estoy que me ente, tío. ¿Quieres que nos peleemos tú y yo a hostias hoy? Ay, hijo, yo creo que... A mí me da... Perdón, perdón. Hay sed de sangre. Perdón. Hay mucha sed de sangre. Hay una muchacha aquí que se ha oído... Pelea, pelea física, David, pelea física. Pero qué tipo... Pero cómo estáis tan locas. Pero por qué quieres tanta pelea. Esta es la chica Cántabra, ¿no? Porque... Lo has dicho tú, ¿no? A la chica de Alicante, perdón. ¿Por qué quieres pelea física? ¿Para darle vidilla? Pues se la ha puesto bodechón y todo ya, ¿eh? Sí, sí. Bueno, al final... Es que esto sí que no se lo espera nadie, ¿eh? Isabel Coisette haciendo lucha grecorromana en un programa al final del programa estaría guapo, ¿eh? Pero es que si me siento encima tuyo, no sé, no va... No sé. Bueno, tendrás que conseguirlo. Poneros los calcetines en las manos para no dejaros marcas. Al final de la entrevista, si vemos qué tal, pelea física. Esto es que sí que es un giro en tu carrera. Te doy el papel, te doy el papel. No te preocupes, te doy el papel. Lo que sea. Por favor. Ay, Dios mío. Vale, bueno, perdón. No se me piden los calcetines. Sí, a ver, es que estamos a muchas cosas. Ah, la otra cosa que estamos pidiendo es que te han citado muy pronto, pero no sabemos por qué. Llevas aquí muchas horas hoy. ¿Te explica por qué? ¿Cuál ha sido el error? Me han dicho que tú... Bueno, que tú tienes problemas. Por mi culpa no ha sido. ¿Han dicho que ha sido por mi culpa? ¿El cabrón de Fernando? Me cago en su puta madre. Pobre Fernando. No, no, Fernando me ha dicho... Perdón, perdón. Pero no tengo nada en contra de la madre de Fernando, pero es que para un día que llego yo pronto... No, David, que Fernando lo que me ha dicho es... Hoy empezamos tarde, pero no es por culpa de David, como siempre. Ah, vale, pues le quiero muchísimo a Fernando, joder. Fernando, un aplauso para Fernando. Porque normalmente es... Eso me ha dicho. Vale, vale. Y entonces, Ricardo, no sabemos qué ha pasado, ¿no? No, se le ha explicado y ha dicho... Bueno, no pasa nada siempre y cuando se hable bastante de mi peli. Muy bien, muy bien, de verdad. Vale, ahora vamos a ello. Es que te hacía la 314 y no tú dices... Ahora, se hablará de la película en algún momento. ¿Te han encargado alguna vez alguna película o te gustaría hacer alguna película que de pronto no se vea venir, que te ofrezcan, que te llamen a dirigir Batman? Sí, no, me han propuesto cosas muy extrañas en mi vida, ¿no? Me han propuesto dirigir muchas cosas, sí, muy raras. Por ejemplo, otra cosa así loca, en plan, ¿qué, Godzilla? ¿Parky Jurásico? Me, Godzilla, me hubiera encantado. Hombre, Godzilla intimista está guay también, ¿eh? Es que a mí Godzilla, de verdad, la película que estoy esperando como agua de mayo es... Godzilla. Godzilla contra King Kong. Pero es un concepto. Pero que los dos se dan cuenta que están destruyendo mucho y que por qué no piensan en el corazón de las personas. No, 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 el corazón de las personas, Godzilla no puede pensar en el corazón de las personas. O sea, si te dan Godzilla, tú no harías 100 intimistas, estarías a pura hostia. Bueno, me igual le hacía, yo que sé, que Godzilla se encuentra con un Godzilla chica y Godzilla encuentra a Goncilo. Parece que sí, parece que no. Eso estaría bien, ¿eh? Sí, sí. Godzilla contra King Kong. ¿Qué concepto? Tú, a ver, pero ¿en qué oficina? ¿Quién puede? ¿De qué... Que se estrena de mes que viene. No, que ¿quién puede? ¿Tú quién crees que puede? ¿Quién lo va...? No, que ¿quién...? Yo, Godzilla, Godzilla. ¿Tú vas con Godzilla contra King Kong? ¿Y a mí King Kong? ¿Qué quieres que te diga? ¿Tú crees que le gana Godzilla a King Kong? Godzilla, sí. Es más grande, yo creo, ¿eh? Godzilla, más grande. Más grande. Bueno, no sé. Pero King Kong... No sé si es más grande. Pero King Kong tiene más colmillos, ¿eh? ¿Le puede morder la... ¿No? Sí, joder, que no. ¿Y la cola? ¿Y la cola de Godzilla? Quiero... ¡Pah! A mí lo que más me gustan las películas es cuando hace... El golpe de cola. ¡Paf! Y se lleva al edificio. Lo que más me gusta. A mí... Yo es que le tengo, de verdad, a Godzilla... Le tienes cariño, ¿eh? Pero mucho. Pero es que yo me he visto todas las películas japonesas hasta las malas, ¿eh? Esto no me lo esperaba, ¿eh? Que fuese tan fan de Godzilla. Mira, son debilidades. Son cosas... Son cosas que la gente no sabe de mí. Yo Godzilla... Hombre, me ofrecen, yo qué sé, Wonder Woman... Un collazo. Godzilla, en cambio. Pero van a pensar en mí. La gente es que no tiene imaginación. Ninguna. Pero lo hacemos aquí con cuatro marionetas y unos calcetines, ¿eh? Unos calcetines de Godzilla. Un Godzilla pequeño, ¿eh? Por favor. Tú, la otra vez que viniste, me dijiste que antes de dirigir como tal eras operadora de cámara, que tú sabías manejar la cámara a nivel físico y técnico, ¿no? Bueno, yo sigo siendo operadora de cámara de mis películas. ¿Quieres que ahora, antes de acabar, antes de la pelea, ¿dónde está el ring? Igual podríamos hacer para acabar que tú grabes el plano. Es el cartel de la película, de verdad, David, por Dios. A ver. Es que, en serio, ¿eh? Porque no se lo recuerda. No, él está en lo suyo allí con su... No, no, se me ha recordado y ya has visto el caso que me ha hecho. Nada, ni caso. Saca el cartel. Pero déjalo ya el cartel. De verdad. En esa película sí que hubiera yo pegado bien, tía. ¿En cuál? ¿En esta? Nivan Benidor. Sí. Ahí, con toda la tercera edad, venga, y Campofrío también. ¿Queréis unas lonchas, chavales? Venga. Pero por lo de pie, hombre de Dios, por lo de pie. Voy, voy, voy. Espera, espera. Oye, que aquí... Vamos, que está muy... Que, oye, que me caes genial, tío, ¿eh? Pero, hombre, un poco de... A mí también. ¿Sabes, no? Como... Hombre, que a lo mejor alguno de estos se anima a ver. A ver la película. ¿Alguno? Así vamos ahora. De espectador a espectador. Pero, pero, por lo de pie... ¿Cuándo se estrena? Pero si se estrenó ya en diciembre. Esto de verdad. Anda. ¿Se estrenó en diciembre? ¿Que se estrenó el 11 de diciembre? Es que tampoco me puedo saber toda la cartelera. De toda no, pero ya que vengo... Pero, perdón, por tanto, ¿ha podido ser nominada a algún premio ya de ahora, del año pasado? Que me ha nominado de mejor directora, que por eso estoy aquí. Ojo, ¿eh? Madre mía. Vamos. Ay, qué paciencia. Pero por lo de pie, que me tengo que poner en plan candela y venir ahí... Voy, voy, voy. No, perdón, perdón, perdón. Isabel Goyzette. Nominada al Goya. Mejor directora. 2020 por la película Nieva en Benidorm. Isabel Goyzette. Vale. ¿Quieres poner aparte el tráiler? Hombre, estaría bien. Sería un detallazo por tu parte. Tenemos el paquete completo aquí, ¿eh? De promoción. Me pone el tráiler. ¿Te parece el paquete completo que es cartel, tráiler y un pequeño comentario tuyo de no muy largo? ¿De la película? De la película. Ah, vale, claro, sí. Es que eso a veces... ¿Cuál es mi cámara? Ese. Pero no vais a poner el tráiler, me vais a poner una cosa de esas, de esas de una cosa de YouTube que... No, vamos a poner el tráiler de verdad. ...que los PCR anales. No, no, no. Vamos a poner el tráiler de verdad, salvo que Miguel, mientras tú hablas, busque un vídeo de YouTube gracioso. No, no, dice que no y luego que la última vez me sacasteis una cosa que... Hazme un plano, hazme un plano, perdón, Gaby. Miguel. Ahora me es más fácil guiñar el ojo con el orzuelo porque como está más pequeño... Vale. Venga, pon el tráiler, va. No, primero tu comentario de la película. Pues creo que es una película que deberías ver, que ya sé que a ti te cuesta ir al cine, que estás muy liado con tus cosas. Whatever they are. Entonces, es una película muy entretenida y que ahora que no se puede viajar es como un viaje a un venidor, a un venidor, a un venidor que, claro, yo solo he estado en venidor en invierno, pero tiene su punto. Vale. Y sale un imitador de Elvis y... Y sale... Y sale... En fin. En fin, que sale un imitador. Es que no me acordaba que estaba el perro ahí, es que mira el pobre perro. Perdón, Isabel, perdón, perdón. Que sale un imitador de Elvis, que... 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 Y ahora la cámara donde se va a ir, a ver, bueno. No, ahora ya está, ya está. Bueno, que es muy bonita y que habla de las últimas y las primeras oportunidades. No, no. De las segundas oportunidades hasta de las terceras oportunidades. Vale. Y que es muy bonita de ver. Y que es como una aventura. Vale. Y ahora... La deberíais ver, quiero decir. Yo sé que... Yo sé que el trap de Annal es bonito, ¿no? Está bien. Pero las películas también están bien. En el cine, en el cine, lo que es el cine. Cine. Es que la última vez que he ido al cine hace no mucho. De hecho, a ver la película de Candela. Ah. Y dije, y dije, es que, ¿por qué está...? Como ahora vamos poco al cine, te lo digo en serio, la de la boda de no sé qué. Sí, sí. Y dije, pero ¿por qué está tan guay el cine? Como ahora hace tiempo que no vamos al cine, se vamos menos, dije, pero esto está guapísimo venir al cine. Te lo dije en serio. Lo dijiste así, ¿no? Sí. ¿Y has vuelto? No, es la última vez que... Es la última que he ido. Fui en diciembre, creo. Pues, pues, pete a ver esto. Igual voy a esta. Pero bueno, vamos a ver el tráiler o el vídeo que haya encontrado Miguel. Ay, Dios. Abrele. Oye. Ojo, bien visto, ¿eh? Lo está muy bien visto. ¿Me esperaba algo? ¿Me esperaba algo peor? No, 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 pero muy raro. Yo sabía que el tráiler de verdad no lo ibas a poner. Ahora ponemos el tráiler, de verdad. Ya, ya, no, no, no. Lo ponemos, no, no, no hace falta tráiler. Que sí que lo queremos ver. Sí, sí, sí. Que seguro que está bien, Isabel. Sí, es Godzilla 2. No, no, no. Ahora son tres, tres bichos. Volaría, ¿eh? Que cada vez más recién. Ponen el tráiler de verdad. Ahora sí. Una carta de despido. Disfruta de la vida. Es lo que todos queremos. Parece que por fin puedo ir a verte. Me gustaría denunciar la desaparición de mi hermano. ¿Dónde está Daniel? ¿Qué sabe usted de Daniel? ¿Crees que será tarde para tomar lecciones de canto? Si no esperas nada de nadie, nunca te decepcionarán. Eso lo dice usted. No, lo dice Silvia Plath. ¡Mierda! ¿Estás bien? Se fía de ese hombre. Eres algo que Daniel no hacía. ¿El qué? Inocente. La cabeza es lo mejor. Parece que nunca voy a lidiarme de ti. Yo sí te veo. Está muy bien, ¿eh? David, de verdad... Buen reparto, ¿eh? Que te iba a gustar. Que además sale, aparte de Timothy Spoll, y Sanita Chudori, sale Carmen Machi. Sí, 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 sí. Que es muy... Bueno, que es buenísima. Me ha gustado mucho. Pues vas a ir. Voy a intentar ir. Voy a intentar ir. Ya veremos. Pero bueno. Ok, ok, ok. La intención es lo que cuenta. Eso es. No, no, la intención no. Tú hazlo. Vale, un par de cosas más. Y ahora ya... Es que, madre mía, es que se acaba el programa, ¿eh? Virgen Santa. Si no hemos hablado de nada, pero madre mía. He visto aquí una cosa que me ha llamado antes la atención, que me han apuntado aquí, que es... Le encanta first dates. Es lo más. Es que es... Mira, de verdad. Esto es sencillo. Ayer, ayer es que flipé, porque salía... O sea, salió un chico que dijo, yo quiero una chica que sea como mi madre, que me cuide, que me mime, que me traiga el colacao a la cama. Y tú oyes eso y dices, pero no, no es verdad. Un tío de 24 años que lo que quiere es una chica que le traiga el colacao a la cama. Un colacao a la cama. Ah, tú también te... No, no, no. No, no voy por ahí. No, tú eres en el quick ya, ¿vale? No, bueno. Pero, perdón. Me fascina totalmente. O sea, hay algo en esa cosa de... O sea, me encanta cuando sale, por ejemplo, ¿no? Cuando alguien dice, cuando en las entrevistas al principio dice, no, yo es que soy una persona muy honesta. Y tú ves todo el rato que estás mintiendo. Y todo el rato es así, ¿no? Yo soy el tipo de persona que a mí me gusta mi espacio. Y no, lo que quiere es el otro como un koala allí, ¿no? Esto me fascina. Me encanta, me encanta. Yo es que no lo he visto nunca. Entonces me está... No sabía... Pero, David, debes verlo. ¿En serio? Mira, el otro día salió unos de un... O sea, una mujer de un pueblo de Menorca. Sí. Una señora ya viuda y todo eso. ¿Y a quién le traen? Sí. Al viudo que es el dueño del colmado del pueblo. Y no lo sabían. ¿Y qué hicieron? ¿Les fue bien? Tengo que decir... Fue genial. Perdón, es de cita, sin tuyo, por lo que me estás contando, claro. Ah, no lo sabes. Es que no sé ni cómo... First dates. No sé ni quién lo presenta. Primera... Sobera. Primera cita. Sí, claro. Yo, Carlos Sobera, pensaba que solo animaba a hacer apuestas. Que solo... Bueno... Apuestas, apuestas. Apuestas, joder. Apuestas. También presenta esto. Es un obvio del Renacimiento. Vale, vale. Está... Ponce. ¿Por qué? Ah, vale, porque tiene un dibujo. ¿Le ha hecho un dibujo a Isabel? Madre mía, de vez en cuando sé que Jorge Ponce hace dibujos a los invitados o invitadas. ¿De Godzilla parte 4? No lo sé, ya veremos. Un aplauso para Jorge Ponce, que ha hecho un dibujo. Jorge Ponce. Ah, pero él está en vivo. Sí, sí. Jorge, ¿qué tal? Ah, pero yo creí que estabas en tu casa. No, yo estoy aquí. Yo me han tirado un cubo de agua. Yo llevo una tarde buenísima. Sí, sí. Pero como yo te veía con la pantalla verde... No, no, eso está ahí. Esto es pequeñísimo. Esto es una caja zapatos. Ay, de verdad. Las horas que llevo aquí no me entero de nada. Si quieres, si te hace ilusión ver el croma, ahora antes de acabarte, lo vemos. No, 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 me hace ilusión. Bueno... Eh... De verdad, la verdad que da mucha pena. Por cierto, habéis visto que he cogido la salchicha y eso, todo esto pegado en el techo con celo. Ya, ya me imaginas. Luego lo enseño. Bueno, total, Isabel, hago retratos, no todos los días, pero los días que me inspiro. Te he dibujado con lo que has hecho más desde que has llegado hoy aquí, que ha sido esperar. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias. En Cero de Movistar Plus de Movistar Plus bello. de Movistar Plus ¡Gracias!